Música Hola pues aquí estamos de nuevo con los niveles de panga Es el turno del panga express Tengo que decir que este nivel cuando lo veía como que no me gustaba Se me hacía como que no quería jugarlo Pero no al final como que si está divertido Y vean la dificultad Ah sumencha .04% de dificultad está muy difícil Ya tiene un millón de intentos Ah no vi bien Un millón ochenta y tres mil intentos son muchísimos Solo cuatrocientas setenta y cinco veces se ha pasado Pues veamos Pint of panga Panga express Lo que tiene este nivel es que hay que hacer saltos Como que en determinada posición Y como muy exactos A morir Y está dividida como en cuatro secciones Veamos cuánto me toma pasar la primera sección Es como Es como de calentamiento La primera sección No está muy difícil de De pasar como las siguientes Es como de calentamiento Fua Spin Perfecto vamos bien Spin Salta Salta Bien Esa fue la primera sección Vamos bien Veamos Ah Perfecto No Perfecto Segunda sección otra vez Maldito Boomba Espero que no me mate otra vez Fua Muere Boomba Muere Boomba Perfecto Perfecto Oh me salió Muere Perfecto Yuhu Pasé Tercera sección No Maldito Estúpida Boomba Mató a mi caparazón Chale Perfecto Perfecto Tercera sección otra vez Maldita Boomba Espero que no me la haga otra vez No Maldita Bueno no fue culpa de la Boomba No le echemos la culpa Bien Ahora si Concentración Ah No No Puede ser Vieron Esa sección Está bien Loca Cómo te acelera Así de Trancazo Ha muerto Oh Pasé Cuarta sección Y última Muerto Porquería Del demonio No puede ser Tercera o Tercera o Tercera o Tercera o Desde que Base Tercera o Tercera o Tercera o Su Y la ¡Gracias! 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 Si! ¡Pasé! ¡Vientos! Perfecto ¡Perdón por no hablar en la última sección pero quería pasarlo No me gusta morir así Justo porque me desconcentro al hablar Y ya saben como me pongo nervioso Es horrible Bueno aquí es Como muy difícil intentar luchar por el récord O sea es un nivel que está increíblemente justo De tiempo Perfecto Panga, tu estrella Muy bien Muy bien Este salió rápido, perfectísimo Nos estamos acercando A lo break Yo creo que con ese voy a tardar un poco entrenándolo Porque no, no manches Excelente, si les gustó Este nivel de Panga, ya saben Déjenme su like, dejen sus comentarios Para saber que piensan Suscríbanse y activen las notificaciones Para que vean cuando publico el siguiente Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!